Hemos tomado la señal, no se nos asuste. El que cuida todas las relaciones, ¿no? Ese que sale y dice, oye, no, por ahí no le metas, no le lleves esas flores, llévale estas, ¿no? También el guardaespaldas literario, ¿no? El que le ayuda a uno, no puedo decir ninguna palabra rara, ¿no? Pero pues por ahí estás hablando de algún libro y dices, no, 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 espérame, no hables de eso. Y entra y te saca la conversación, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de tener diversos guardaespaldas en la vida. Y uno de mis guardaespaldas está aquí sentado, este, el disco duro de la música, el, 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 la A la Z del rock, ¿no? Este, Roberto Obregón, que vino a acompañarnos hoy en mi guardaespaldas musical. Aquí hubo, Roberto. Gracias, gracias, Warrior. Aquí muy contento de estar aquí en tu programa, en el programa de Huachapori, que está muy padre, muy interesante. Sí. A ver, ¿y qué te ha gustado? Nomás para saber. Fíjate que lo veo, lo veo en el YouTube, ¿eh? Y me divierte mucho, este, las, pues, todas las, todos los temas que se toman ahí, un poco distinto, el formato, está padre, me gusta mucho. Pues aquí la onda, Roberto, un poco te invité, porque, pues, hemos tenido mucho, uf, desde que, desde que tengo uso de razón platicando contigo, siempre hablamos de música, ¿no? Y como tú decías, la música no solo se trata de escucharla, yo creo que vivir la experiencia de la música, vivir en la música y ser, ser musicólogo, ¿no? Estar en todo este, en todo este, en todo este mundo, pues, se trata también de hablarla, ¿no? De, de, de contarla, de, de vivirla, de, de hacer, de tener una banda sonora en la vida, ¿no? Claro. Entonces, justo quería yo platicar contigo un poco, que nos contaras, este, pues, primero, Roberto, a ver, ¿cuál fue tu experiencia en el rock? Porque tú tocaste, hiciste banda, aquí, cada persona con la que yo hablo, y le digo, oye, mira, es que tengo, ay, tienes que hablar con Roberto. Digo, bueno, ya está aquí Roberto, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, a ver, le echemos para atrás en la vida de Roberto y la música. Bueno, nada, nada extraordinario, ¿no? La verdad de las cosas es que yo soy un, un creyente de que la música, ¿no? Es más divertido platicar de música, es más divertido, este, vivir la música que, más allá de que escucharla, ¿no? O sea, cierras el círculo y, y, y parte de eso es, este, tocarla, yo soy un mal ejecutor, soy un mal músico, pero eso, el conocer un poco de música me ayuda. Ah, por eso dices que mejor, mejor hablarla que tocarla. Me gusta, es una manera más interna de conocer y poder tener una, este, criterios más para, para opinar sobre la música, ¿no? Saber, conocer un poco de, 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 de instrumentos, ¿no? Entonces, vivirla, este, me gusta mucho leer la literatura de la música, me gusta mucho platicar. Tenemos por ahí dos, tres foros en los que participo y, y nos retroalimentamos mucho. Una, 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 una de las partes padrísimas, este, es vivir los, los lugares, los lugares donde se desarrolla el rock, donde se creó el rock. Y acabas de ir a Nueva York a vivir esos lugares, ¿no? Exactamente, estuve ahí, estuve ahí, estuve una semana dedicado a estar en la, en el, en el edificio, por ejemplo, de, del disco de Physical Graffiti, ahí estuve en, en, tomándome una foto, ¿no? Que es un disco precioso, ¿no? Hablamos justo de eso, ¿no? Este, las, las ventanitas interactivas. Las ventanitas y todo eso, ¿no? Precioso, ¿no? Precioso, este disco y estar ahí en vivo y ver el edificio es padrísimo, ¿no? Curiosamente, así como manera de trivia, como hay tantas trivias en, en, en el mundo de, de, en la historia, en el rock, este, le tumbaron un piso, fíjate, ese edificio originalmente es de cinco pisos, y le tumbaron un piso para que cuadrara en el. En el arte. En el arte de la, de la portada, ¿no? Sí. ¿Qué? Estuve en el GVGV. En el CVGV. En el CVGV, perdón, este, padrísimo, ahí hay un, un registro de concreto donde dice CVGV. Para los que no sepan qué es el CVGV, ¿qué es el CVGV? Es la catedral del rock, ¿no? Yo creo que cuando. Del punk. Del punk, sobre todo, ¿no? Cuando, cuando no había entrada, nadie le estaba entrada a los, a la música punk, mediados de los setentas, llega, este, llegan los Ramones, llegan los Sex Pictures, y. Los Talking Heads tocaron ahí, ¿no? La primera vez, ¿no? La Blondie, este, y les abre la puerta, y no nomás a ellos, sino también llega posteriormente el, el, el New Wave, y también les dan cabida, ¿no? Entonces era así como el lugar alternativo de, de música, este. Que si vas a Nueva York y tienes esa intención, hay que ir a conocerlo. Yo tuve la oportunidad de ir hace, míjole, no me acuerdo cuándo, pero pues yo fui, y fui en vivo a un concierto en el CVGV. No, padrísimo. El libro que te están enseñando ahora, pues tiene unas firmas de, este, de quien diseñó en esa época los, este, pues todos los escudos de los Ramones, ¿no? Y que les puso el nombre, inclusive, ¿no? Y que les puso el nombre, sí, claro, este, este, Arturo, Arturo Sandoval, creo que es su apellido, sí, sí, sí. Y, pues muy padre, bueno, es una ciudad que está llena de carátulas, ¿no? ¿Dónde más tuviste la oportunidad de ir? Este, estuve en el parquecito este donde se grababa, donde se tomaron la foto del arte de los Ramones, del primer disco también, ahí me tomé la foto. Estuve, este, pues no se diga en el Central Park, hay tantos lugares ahí. ¿No te tomaste la foto en la esquina del Dakota? Fíjate que no, porque ya está muy, muy, muy quemada esa, ¿no? Este, me tomé una foto en una de las esquinitas ahí de los andadores de, 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 donde se hizo, donde se tomó la foto de Pressel Logic, del disco Stilidan. Este, también muy padre, recorrí, este, pues todos los lugares, el Apolo, estuve frente del, el, este, Radio Music Hall, estuve en el Deacon Theater, y todo estaba cerrado, ¿verdad? Pero es el gusto de estar ahí, desde luego, el Blue Note, ¿no? Claro, esto nos lleva a una conversación obligatoria, Roberto, y es que justo hablamos de eso, ¿no? Cómo, cómo se han reducido los formatos, ¿no? Porque tú, o sea, tú, no voy a ser que estás viejo, pero tu generación, y a mí me toca igual, o sea, yo disfruto mucho el booklet de la música, ¿no? O sea, la música y el visual de la música, ¿no? Hace poco hablamos aquí con mi amigo Charlie, que está escondido, del, lo padre, de la fotografía del rock, que es fenomenal, ¿no? Entonces, creo que no lo fotografías para verlo en un formatito de uno por uno, de 1080, ¿no? En una red social y pasarle un dedo, ¿no? Yo creo que detrás de la música hay imagen, y parte de lo que tú disfrutabas más del gran vinil, era el gran formato, ¿no? Es, es, es evidente que los formatos hoy se hayan reducido, ¿no? Y por ende, pues el formato físico tiende a desaparecer, ¿no? Pero tú estás hablando de una cosa muy bonita que tiene que ver con la imagen del rock, ¿no? La imagen del disco de Physical Graffiti, la imagen del disco de Dream, de, o no sé cuál era, el de John Lennon, la esquina en el, este, en el, en la cota. Estás hablando de las fotos del Chelsea, ¿no? Del Hotel Chelsea, entonces. Del Hotel Chelsea, estuvimos ahí. ¿Qué ha pasado un poco? ¿Cómo, cómo vives tú? Porque también eres fotógrafo, ¿no? Si quieren, visiten a Roberto Obregón en Instagram, grandes fotografías, preciosas fotos, y está esta colección de, que me llamó mucho la atención, y por esa razón creo que empezamos esta charla, las fotos de tu colección de Nueva York, ¿no? Carátulas de todos los discos. Exacto. Sí, pues, este, antes era, era padrísimo, bueno, y se está, afortunadamente se está rescatando esa cultura del vinil. Debo decirte que no con la misma, el mismo detalle con que los lanzaban originalmente, ¿no? Para los que no se acuerdan o no conocen esto, es, comprabas el vinil, lo abrías, si era disco doble, era padrísimo, era gozo doble, abrías el disco, sacabas el forro, en el forro venían los créditos, venían las letras de las canciones. Entonces, había algunos que traían hasta una historia, pues, de, 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 de las canciones, y como todos estos créditos, y toda esta, este, memorabilia que te parecía. Oye, 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 hay acetatos de New Order, ¿no? Para ir tan lejos, este, que valen cuatro mil quinientos dólares, solo por el bugle, dice, el bugle está carcomido, te vale ochenta dólares, cincuenta o veinticinco, lo compras aquí en, en Tucson, ¿no? Entonces, sí, es muy importante el, el aspecto visual de la música, pero el aspecto físico, ¿no? La relación que tienes tú, te sientas, lo pones y, te pones a leer, a leer el bugle. Y era, y eso era, pues, ¿no? O sea, no quiero empezar a hablar ahorita de los, de las músicas nuevas, pues, pero parte del gozo era poner el, 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 el disco y empezar a, a leer el disco y escucharlo, pues, ¿no? Era, era, era entretenerte y divertirte, y entrabas en una atmósfera de, de análisis, de gozo, que, ahora, digo, desde el momento de los, los, este, CDs, pues, ya no era tan cómodo, ¿no? Que algunos hicieron buenos intentos de meterte las letras o meterte un bugle, ya no era tan... Y la reducción del formato, ¿no? Porque el, del disco al CD, el, el, el acetato, este, al CD, se reduce el formato y se reduce también, por supuesto, no solo el formato, sino la capacidad de carga, ¿no? Porque en un CD físicamente caben muchas cosas, pues, dígito, ¿no? Exacto. En un, en un, en un formato de vinil no cabe lo mismo, caben ocho canciones apretadas, ¿no? Claro. Cuatro y cuatro, y, pues, depende también del, del, del surco, de la revolución, ¿no? Del, del... No, y una cosa muy importante era qué venía en el lado A y qué venía en el lado B, ¿no? Yo recuerdo el disco de, de, de Ross Stewart, el, el, el Atlantic Crossing, que hacía lado duro y lado calmado, ¿no? Entonces, este era, también era una división. En qué lado está Escalera al Cielo, en el A o en el B, que es súper importante, ¿no? Está en el lado B. En el lado B, exactamente, ¿no? Y se supone que, este, mercadotecnicamente te ponían las primeras canciones, el, el hit single eran de las primeras dos, tres canciones. Era el lado A, el corte uno, claro. El lado A y el corte uno, ¿no? Sí, porque, pues, había este tema de, no sé cómo se dice aquí, no, no voy a comer. Tú eres también, tú eres mi guardaespaldas en Sonora, no me dejas de ser una, una bestialidad, pero cuando pinchas el disco, ¿no? Pues lo pinchas porque tiene una aguja, pues lo primero que hacía el pinchadisco era poner la aguja en el lado U, ¿no? El lado A, y bien perezoso, bien ciego, decían, no, pues ya no ves los surcos, ya se va. Entonces, muchos de los acetatos están prensados solamente por el lado A. Exacto. El primer corte, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Y, bueno, y había unos más cómodos que los dejabas correr, por ejemplo, los discos, había discos, o hay discos, no me gusta hablar del pasado, hay discos que hay que escucharlos de la uno a la nueve, pues, ¿no? O sea, corriditos y estar pendiente para voltearlo, ¿no? El caso de Dark Side of the Moon, por ejemplo, el caso de los discos de Chicago, este, el Chicago 3, ¿no? Donde esa es una secuencia, ¿no? Es casi, casi así como una ópera, ¿no? Que hay que... Te preguntó algo, Roberto, que dijiste que no ibas a hablar, ¿no? Y siempre decimos, no, no podemos hablar de eso, no vamos a decir nombres propios, porque no sea que te llame Maluma y te diga, ay, no sé quién eres tú, allá en Sonora, pero no hables mal de mi música, ¿no? Dices, pero, mira, que el producto musical de otra generación, pues, no, porque yo tampoco estoy viejo, pues, consumo música muy fresca, ¿no? Pero entiendo que, en definitiva, hoy el producto musical depende de muchos otros factores y no necesariamente depende de la música. En la calidad de la música. En la calidad de la música es lo último que tú escuchas. Exacto. Lo primero que haces es verlo, este, digamos que tiene un package completo, se ve bien, viste bien, calza bien, ¿no? De sonrisa de diente completo. Y, ah, es lo último, la música, ¿no? Mi pregunta va a que, ¿qué tanto le atribuye eso de la música? Porque ya no hay esos, esos bellos LP, ya no los sacas, ya no hay, ¿qué tanto depende de la música, Roberto? ¿Qué tanto es la música? ¿Qué tanto es la imagen? Bueno, hoy en día es bien importante eso y bien complejo, ¿no? Porque hay un aparato grandísimo atrás del mundo musical, ¿no? Entonces, también a ellos lo que les importa más es la imagen muchas veces del cantante, del artista. Muchas veces no son ni siquiera artistas, pero bueno, son cantantes. Y hay un aparato de mercadotecnia y de imagen y de meterle los centavos para que de la noche a la mañana te hagas famosísimo. Centavos, te quedaste bien cortito. Meter los millones. Morrocotas. Exacto. Bloques, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, al final del día, digo, al final de la fórmula, lo menos importante es la música, porque la música es muy repetitiva, pues, ¿no? O sea, para ellos, este, que sea pegajosa, que esté de moda, que se pueda meterte en la mente del escucha, eso es lo que busca, no es tanto la calidad ni la composición, pues, ¿no? Sí, yo, mira, fíjate que yo hace poco, digo, esta misma semana, la semana pasada, dije, bueno, los voy a escuchar, ¿no? No puedo. Y si hay algo, o sea, sí, sí, sí tienes que, sí tienes, sí, sí hay que ser honesto. Hay algo ahí, pero hay algo que depende mucho más del productor, no depende tanto del talento como tal del individuo, sino depende, depende de toda la maquinaria, que me parece que está bien. Al final, yo creo que parte de lo que nosotros hacemos, yo soy mercadólogo, entonces digo, bueno, pues, mercadólogo músico, escribo y me encanta estar en el rock, depende mucho de la maquinaria, ¿no? Pero volviendo a la conversación inicial, ¿no?, de este tema de que tú eres la A y la Z, de la A a la Z de la música, es muy chévere esto volver, ¿no?, a la memorabilia del vinil, a la memorabilia de los grandes formatos, ¿no? Sí, sí, y esa regresión casi casi era obligada, ¿no?, porque ya hay sectores, ¿no?, es bien importante verlo, o sea, no podemos obligar a un chamaco a que se ponga a escuchar los viniles de la música de los setentas, porque tiene que nacer de adentro hacia afuera, pues, ¿no?, y hay muchos chavos que están muy interesados en eso, este, pero, pero, bueno, hay que trabajar desde abajo para poderlo lograr, ¿por qué? Porque vienen las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones se les va quedando en la mente esos sonzonetes de dos, tres tonos, y no les va a ayudar a generar. Vamos a hacer controversia, porque tú dices sonzonetes de dos, tres tonos, entonces tenemos a los Sex Pistols, ¿no?, que eran sonzonetes de tres tonos, ¿no?, ¿cuál sería la diferencia hoy entre Bad Bunny y los Sex Pistols? ¿Eran lo mismo en otra generación? Pues no, porque los Bad Bunny vinieron a, perdón, los Sex Pistols, vinieron a romper con una seriedad o una monotonía en el rock, ¿verdad? Pero, ¿tú no crees que sean un producto?, porque yo luego digo, ay, alguien produjo ese visual, no eran buenos músicos, ¿no? Que es un poco para echar debate, ¿no?, porque uno sataniza a Bibi, ¿no?, para no ser su nombre. Pero bueno, lo que pasa es que Sex Pistols y el PAN nace como una respuesta, este, de... El movimiento. El movimiento, una respuesta, un contestativo, pues, a lo establecido, y en este caso no es nada contestativo, no es nada rebelde, es, voy a tocar esto, y probablemente las letras... O la tendencia. La tendencia, exactamente. Probablemente las letras, probablemente sean un poco, este, contestativas, pero no son, no lo hacen con esa razón, lo hacen por rebeldía, lo hacen por, perdón, lo hacen por, porque es lo que quieren vivir, ¿no? Quiero tener mi Mercedes, quiero tener mi pick-up, y quiero tener mis llantas grandotas, ¿no? Entonces, eso no es así, ponerte contra el sistema. El PAN, que era así, contestarle al sistema. Claro, son momentos sociales totalmente diferentes. Yo creo que pasa mucho que hoy, digo, generacionalmente todos venimos de un background diferente, ¿no? A mí me tocó otra cosa, a mí me tocó otro tipo de música. Hoy escucho todo, y hay cosas que me gustan mucho del de la escena contemporánea, pero si yo me fuese a comprometer con algo para el fin de mis días, me comprometería con el punk o con el grunge, porque siento que hacen parte de un movimiento contestatario, ¿no? ¿Tú con qué te comprometes? Yo me comprometo con el rock y me comprometo con... Con el SAT, a pagar todo eso, a pagarles todos los meses. Todo lo que le debo. Me gusta mucho la música de Filadelfia, por ejemplo, el rhythm blues, me encanta, ¿no? Me gusta mucho el jazz, lo escucho también. No con la intensidad de escuchar el rock, pero... Todos tus hermanos y tu familia son bien musicales, ¿no? Exacto, de ahí viene la influencia de mis hermanos, ¿no? Yo crecí oyendo los discos de los Beatles y creyendo oyendo los discos del movimiento de los setentas con mi hermano Álvaro, mi hermana Lourdes. Y ellas tenían su cuarto hippie, ¿no? Ahí en la casa, entonces ahí me metía yo contrabando a escuchar las músicas, los eight tracks, mientras ellos no estaban. Entonces ahí fui absorbiendo un poco, ¿no? Pero bueno, en música, históricamente siempre ha habido música para todos, ¿no? Yo rescato... Vivimos en un pueblo de carne asada y rescato una historia que comenta mi amigo el Gallo Negro, ¿no? Cuando estaba hablando de las taquerías, le preguntaban cuál es la taquería mejor de Hermosillo. Él decía, todas, ¿no? Y hay taquerías para comer con los suegros, hay taquerías para... Mientras andas en la pachanga, andas enfiestado, llegas y te comes los tacos. Hay taquerías para ir con los compadres cuando vienen de fuera. Hay taquerías de todo tipo. Y todas son buenas. Y yo creo que pasa lo mismo con la música, ¿no? La música, este... Ah, ¿qué parece? Toda la música es buena. O sea, hay música para escuchar en tu casa, hay música para escuchar con tus amigos, hay música para escuchar con tus amigos colombianos. Este... No tengo muchos. Hay más cuyos de Hermosillo que colombianos. Entonces, este... Hay música para todo, ¿no? Entonces, en la medida que sepas seleccionar esos géneros y sepas adaptarlos, es padre, ¿no? Es loco. Sí, de acuerdo. Uno toma posturas, ¿no? En los aspectos musicales tienes posturas, como en la literatura, en el cine, ¿no? Como te gusta el Spider-Man, ¿no? Pero creo yo, igual que tú, que la música en general tiene una idea de entretenerte, ¿no? Entretenerte de diferentes formas. No todos se entretienen bailándola o poniéndola en el coche o haciendo meditación con él. Cada música te da un espectro muy diferente. Con algunas te vinculas más que con otras, ¿no? Que me parece chévere que digas eso y la comparación de la carne asada con la música me pareció fenomenal porque justo aquí pasa eso, ¿no? O sea, qué tanto de la escena musical está ocurriendo, que sales a escuchar, ves ahí la banda, están estos cuates que están haciendo eso, ¿no? Y es muy chévere. Tú me contabas que ibas a... grabas en radio, ¿no? Luego te invitan a hacer programas, ¿no? Exacto, sí. Sí, este, tengo buenos amigos que son locutores y entonces de repente por ciertos temas me llaman y encantado de la idea para que participamos. Hace poco te escuché haciendo algo, ¿no? ¿Cuál era la conversación que se estaba gestando ahí? Cuando muere, este, David Crosby, hicimos un especial muy padre ahí en el domingo. Sí, sí, sí. Este, y bueno, no sé por qué siempre me identifican con los setentas, pero... No, pero no es por la cara ni por las canas, eso no tiene nada que ver. No, pero la... no, definitivamente en la música de los setentas esto me queda, ¿no? Y no hemos hablado de la música latina, me encanta la música latina, me encanta la salsa, me encanta la troga. Este, podemos platicar mucho de todo, ¿no? Este, pero, pero bueno, uno siempre termina este, donde lo, donde lo tratan mejor y yo creo que donde me tratan mejor es en el rock. Ah, ¿sí? Sí. Y eso que el rock no acaricia, ¿no? Alguien me decía por ahí que era lo que decía, ¿quién sería Didi Ramone tal vez? Que ese no, el rock no acaricia, lastima, castiga, es bien áspero, no te raspa mucho. Tú nomás en un día de lluvia pon, este, Rain Song, por ejemplo, un día que esté lloviendo afuera de tu casa. Bueno, aquí no llueve, entonces. Un día de chubasco, un día de julio, abre la cortina, abre la puerta y pon Rain Song, ¿no? A mí me acaricia, esa es una caricia que siento yo de mí, este, de la música hacia mí, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas anclas musicales también que me acarician, pues, pero, este, volviendo a lo mismo, este, siempre hay que llevarse algo a la isla o hay que llevarse algo a la tumba. Como siempre te hacen esa pregunta, ¿no? Si te vas a una isla desierta, no, a la tumba no lleves nada, te roban, te enteré, pero la isla desierta, ¿no? ¿Qué te llevas a la isla desierta? Además del, el Walkman, ¿no? Un reproductor decidido, no sé. No puedes llevarte una tornamesa porque va a estar medio complicado. No, pues, pero ¿qué música te llevas a esa isla? ¿Me preguntas? Sí. Ah, caray. Bueno, me llevo, este, el disco de Stevie Wonder, me llevo la, el de, el de, ah, caray, ese me fue el nombre, me ponen nerviosos estos micrófonos. Yo no. Este, me llevo algo de Stevie Wonder, me llevo de Steele y Dan, ¿verdad? Me llevo, me llevo algo de, este, Agustín Lara, por ejemplo, me, 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 me gusta mucho Agustín Lara, me gusta la obra de Agustín Lara. Este, Eric Clapton, me podría llevar también, este, este, ver, Hall & Oates, por ejemplo, es un, es un grupo, es uno de mis, de mis, este, pecados, ¿cómo le llame? Este. Tus gustos culposos. Gustos culposos, ¿no? Ah, sí. Hall & Oates me gusta mucho. Bueno, hubiera podido ser Maná. No. Eso no te acaricia. Eso no me acaricia, Maná. Yo me llevaría, híjole, no sé, me llevaría el Ten de Pearl Jam, me llevaría, este, un par de disquitos de su generis, para no olvidarme de Fito, ni de Charlie García, me llevaría por ahí, este, no sé, algo de Sonic Youth, me llevaría algo relajado, porque imagínate, todo el día en pinches tres, escuchando Sonic Youth, y solo en una isla. Por eso me llevo, por eso me llevo a Agustín Lara, para que me baje un poquito. Mira, te llevaría a ti, para que me hable de todo esto. Que yo sea el que cargue los discos, ¿no? Y tu carne asada. Te llevo con todo, ¿no? Bienvenido, claro que sí. Paldísimo. Qué chévere conversar contigo aquí al aire, ¿no, Roberto? Porque siempre hemos tenido esta intención de hacer la plática musical y conversar de música. Creo que aquí falta más para hablar, ¿no? Debemos sentarnos aquí, traer músicos así como Luis Zambos y sentarnos a criticar todos los vídeos, ¿no? Pero qué padre que estamos hablando de esto, Roberto. Sí, claro. Qué chévere. Y ojalá después podamos diseccionar algunas canciones, por ejemplo, ¿no? Sería padre también, no sé si el formato del programa lo permita, pero el tomar canciones y diseccionarlas y ver cuáles son las influencias. También podemos diseccionar un sapo aquí en la mesa, mira. No. No, me regañan el tío. Vas a romper la mesa. No, me dicen, no, ¿cómo llevaste ese sapo, joven? Sí, está padre. Hay que hacerle, mira, yo como tú, yo soy creyente de la plática musical y creo que lo más rico de la plática musical es hacer disecciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablamos justo, por ejemplo, de la intro de Forrest, la canción de que es una intro larguísima, y piensas, oye, ¿cómo hizo este cuate una intro de dos minutos? Claro, claro. Y ese tipo de cosas es muy padre, ¿no? Luego sentarte y coincidir con gente, que es, yo creo, la razón por la que tú y yo hemos hecho buena mancuerna, es coincidir en la música, ¿no? Claro. Tener música en las conversaciones es clave, ¿no? Es clave, es clave. Y es una, como dicen los americanos, un inicio de conversación con todo el mundo, ¿no? Nada más no empieces hablando de... Porque llamas al guardaespaldas musicales y dices, creo que la reggae, no te preocupes, amigo. Y metes otra conversación, ¿no? No, no, definitivamente, digo, y no estamos aquí para criticarlo, la música, que no nos guste, ¿verdad? O sea, hay gustos para todo, como digo, como digo en el ejemplo de la carne asada. Toda la música es buena y hay que nomás saber con quién te la comes, ¿no? Este, con quién le escuchas y en qué volumen lo vas a escuchar y en qué momento, ¿no? Oye, hace poco fuimos a... Bueno, fuimos a ver un colega tuyo, un músico, ¿no? Muy, muy padre, una banda, ¿no? Tocó unos covers y unas cosas y siempre hemos ido a ver cosas, ¿no? Tenemos un proyecto interesante de ir a ver a los Psycho Delic. Los Psycho Delic Force, pero ya pasaron, hombre, ya pasaron. Se acabó. Ya pasaron. Corte. Yo venía en junio y... Entonces, ¿ahora cuál es el proyecto? Vamos a buscar otro proyecto porque sí, tenemos que armarlo. Y, Jorge, se nos acabó el proyecto, Roberto, me acabas de dar un baldad de agua. Fíjate que se me ha olvidado comentarte porque por ahí me mandaron unas fotos ahí de que había tocado ya en estos días y dije, va, chiva, nos fuimos. Pero estuvo padre, por ejemplo, coincidir en ese gusto, que es una banda que a mí me gusta, del New Wave, oscuro, del americano, inglés, ¿no? Ochentero. Ochentero. Me encanta mucho Psycho Delic Force y de pronto tú me dijiste, oye, escuché una canción de un grupo y coincidimos y platicamos. Y ahora que estuvimos haciendo esta noche de viniles ahí... La pusiste, claro. La pusimos Psycho Delic Force, ¿no? Que es justo esas buenas conciencias que trae la música, ¿no? Cuando uno conversa de música alrededor del instrumento y eso, se generan buenas pláticas, ¿no? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Y cuando estás en un foro donde tienes más gente que te... No que te aplauda, pero por lo menos que te sigue el rollo, ¿verdad? Entonces es padrísimo también eso. ¿Cuál es el concierto que más te ha gustado, el que ha sido? Yo creo que el histórico, por su peso histórico, fue el de los Rolling Stones en el 78, en el estadio de Tempe, donde se grabó la película de Let's Spend the Night Together. Ah, no manches. Ahí estuve yo en ese estadio y los Rolling Stones en ese tiempo siguen siendo, los he visto cuatro o cinco veces, siguen siendo fenómenos, ¿no? Y en ese tiempo yo creo que estaban en su cúspide, ¿no? De hecho, ahí se grabó el disco de Let's Spend the Night Together en formato de cine. Ah, fíjate. Entonces es una película, ¿no? Y la encuentras ahí entre las películas clásicas del rock. ¿Y estuviste en ese concierto? Ahí estuve en ese lugar. Oye, ya hablamos de la serie, ¿no? Ya viste a Daisy, ¿no? Ah, muy buena, muy buena. Es una joya. Gran fotografía, gran música, ¿no? Muy buena, pues, es muy recomendable, ¿no? Sobre todo que te dejan vedado, ahí en velo ahí, si es Fleetwood Mac, si es Johnny Mitchell, si es esto, esto, ¿no? Que es todo el rollo que trae Fleetwood Mac, ¿no? Exactamente. Sí, qué bonito. Oye, Roberto, pues, nada, primero agradecerte que dijiste, venga, vamos a conversar, nos faltó el café, nos faltó aquí mucho, es una... A mí me gusta sentarme con Roberto a hablar de esto, ¿no? Digo, aquí tenemos que echar un poco de... Pero siempre nos sentamos a hablar de música, música, música. Y terminamos discutiendo. Súper, entonces, pues nada, Roberto, te agradezco mucho. No, hombre, al contrario, al contrario, mucho gusto estar aquí contigo, agradecerte la invitación y queda mucho material por seguir platicando. Vale, guachapori, gracias, nos vemos el otro jueves. Abrazo. Con pitas, hay que alistar botas y sombrero porque vamos a ir al Teatro del Pueblo a ver a Calibre 50, cortesía de Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora. Para participar hay que darle like a las cuentas de Instagram de Televisa Sonora, Guachapori y Mátalas Callando Producciones y darle like a Televisa Sonora en su post de Instagram. Tan sencillo como eso, próximo 17 de mayo vamos a dar a conocer a los ganadores a través de nuestra programación. Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te invitan.